Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da un asco, jugar en PP te lo curo. No me gusta nada. Los controles. ¿Sudeis de mí ya, por fin? ¿No? Vale, sudan de mí. Yo antes. Jugaba en Play también. Hasta que se jodió. Como tengo buen ordenador, pues dije... Voy a hacer el apaño, aunque sea un poco, hasta tal... Pero... En el 90% de los casos lo único que hice es amargarme. La gran obra requiere paciencia, amiga mía. Si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo. Que así sea. ¿Por qué no lo matamos si acabamos ya? Uno de mis muchachos, un cuchillo, un callejón... Cosa fácil. Queremos a un condenado, capitán, no a un mártir. Ten paciencia. Respetuosamente, gran maestro. La paciencia está muy bien. Pero cuanto más esperemos, más expuestos estaremos. Los asesinos ya han encontrado a Siver y a Leroy de Thun. Siver y Leroy ya han servido a su propósito. Su destrucción es inconveniente, pero no es un obstáculo. Y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas. ¿Y qué hay de la mocosa de la Ser? Podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia. Esa situación se resolverá pronto. ¿Y cómo? Mademoiselle de la Ser acudirá pronto al Hotel Boissan. Ansiosa por hablar con Messiel Afrenier. Por desgracia, Messiel Afrenier no tiene nada que decir. Él es. Bien, gran maestro. Pero también ha tenido roces con los asesinos. Con respeto. No siempre tendrá tanta suerte. Muy cierto. Os dejaré la ejecución de nuestra obra a vosotros, buenas damas y caballeros. Por mi parte, me retiraré al santuario y esperaré a la fase final. ¿Eso te satisface, capitán? Triplicaré la guardia. Muy bien. Soy malísimo, tío, con esto. Vale. ¿Cómo se supone? Mira, da igual. ¡Paradlo! Es un espía atárquico. Un espía anda suelto por ahí. No dejéis que el espía huya. ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? ¡Ningún espía te ha suelto por ahí! Parece que tenemos un espía. ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces? Parece que tenemos un espía. ¿Vale? Y... ¿Qué? ¡Vuelve aquí, ladrón! ¡Ladrón! ¡Hala, toma por culo! ¡Vámonos! ¡Ladrón! ¡No lo detenemos! ¡Huyan por aquí! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Adiós. Pero bueno. No preguntes, solamente... No preguntes. ¿Qué está pasando? Y Messiela Frenier. Ha muerto. ¿Pero qué? Vete, luego hablamos. ¡Oscú! ¡Ya! ¡Pázarla! ¡Detenedlo! ¡Pázarla! Por aquí no se puede. ¿Procedemos? ¡Vamos! ¡Eres mío! ¡Voy a destruir! ¿Qué ocurre? No, no estoy segura de cómo salir. Subiré y echaré un vistazo. Vale, la salida está aquí. Admítelo. Te has perdido. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Dios! ¡Te haré sufrir! Admítelo. Te has perdido. ¡Buscadlos! ¡Mierda! ¡No hay salida! ¡Aquí no se ve una mierda! ¿Dónde vamos? ¿Cómo demonios salimos de aquí? Tienen que estar por aquí. ¡Aquí no se ve! ¡Por ahí! ¡No! ¡Maldita sea! Me voy a matar solamente porque Liss va a ir a muerte. ¡Vaya por Dios! Me he muerto Sin animación Pero me he muerto Pues creo que ya están todos Despejado Aunque viene un grupo más grande Espera, tiradores Los veo Puede que tengas mejor ángulo desde el tejado No eres ningún patriota ¡Mato! ¡Mato! ¡Morirán! ¡No! No te va a dejar Vale Parece que eran los últimos ¡Larguémonos de aquí! ¡No andarán lejos! ¡Encontrarme! ¡Vete! ¡Los distraeré! ¡Confía en mí! ¡Ven a verme mañana al Café Teatro! ¡Te lo explicaré todo! ¡Estás loco! ¡Allí estaré! ¡Todo ito! ¡No me detienen! ¡No! ¡Suscríbete! 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 mucho que me den medicinas y balas, sobre todo balas.